Ya tengo todo preparado, voy a saltear la parte aburrida de cocinar, de picar, etc. Tengo ensalada de tomate, lechuga, repollo y ahora le voy a poner palmitos, que ahí se me suicidó un palmito, no quería ser devorado. Y lo voy a colocar de una forma que quede más o menos presentable, apetecible. Voy a poner aceitunas verdes, que le van a dar un rico gusto, le van a agregar un saladito ahí. Lo que no voy a hacer es condimentar la ensalada, porque esto va a ser comido mañana, entonces si yo condimento ahora, se va a marchitar más rápido la ensalada. Bueno, después preparé unas papas al horno, con un chorrito de aceite nomás. Quise obviar el tema de la fritura, entonces las hice al horno. Le voy a poner, le puse un poquito de sal nomás, para esto sí, para que ya tome un gustito. Y lo que preparé también fue unas brolletes de cerdo, le puse morrón rojo, morrón verde y cebolla. Un poquito de sal, adobo y pimienta. También preparé kebab, que son carne condimentada a tu gusto. Este, en el palito de brollete también. Lo podés hacer las brasas, yo lo hice ahora en la plancha. Y lo que hice fue taparlo para que no humara mucho la cocina. Le estoy retirando, cortando los palos, porque están muy largos, entonces no me entra en el tupper. Entonces, ahí sí, me queda presentable. Entra el kebab, voy a poner la mitad. También, porque aunque no parezca, es bastante alimento y la idea es comer algo, pero tampoco que explotes. Entonces, ahora lo que le voy a agregar es, que tengo preparado también, champiñones salteados en ajo. Es muy fácil, el ajito cortadito, un chorrito de aceite. Y lo vas removiendo un rato, hasta que el champiñón absorba el sabor a ajo. Y luego lo que le voy a poner, que esto vendría a ser como para terminar el plato, es un huevito. Que lo voy a cortar en rodajitas y se lo voy a poner a un costadito, para que quede bien rico. Entonces, acá tenemos un almuerzo bastante balanceado, porque tiene carne, tiene verduras, tiene huevo y tiene papa, que en realidad no es frita, es al horno. Y, en teoría, es más saludable. Así que, nada, le voy a poner un poquito de sal al huevo. Para que esto ya quede pronto, no le hace nada, un poquito de sal. No, no es como la ensalada, que se marchita.